Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en una ciudad. Les voy a mostrar mi casa, que es una, pues una, esa casa, esa es mi casa. No hay, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, bueno, no hay nadie, pero bueno, vamos a ver, miren, aquí está mi casa. Aquí está mi, aquí, aquí está mi cama. Voy a poner aldeanos para que vean en qué se ve gente en las casas. Miren, voy a poner aldeanos. Miren, voy a poner aldeanos para que vean. Oigan, que si están buscando mis videos, si no les encuentran, pónganle. Miren, voy a tener el mundo de vosotros acá. Aquí estamos en, en mi ciudad, aquí, en mi ciudad. Miren, vean mi skin. Miren, vean mi skin. Aquí, amigos. Estamos, aquí es mi skin, aquí es mi soldado. Miren, aquí es para que vean mi skin. Aquí es para que vean mi skin. Aquí es para que vean mi skin. ¿Ya, ya? Miren. Aquí pueden ver muchas cosas. Aquí está la TRI. Si quieren descargar algo. Miren, si quieren bajar un mundo, busquen, si quieren bajar un mundo, busquen en Play Store, Maps for Minecraft Pay. Aquí hay muchas cosas en este mundo. Miren, como pueden ver, hay muchas cosas aquí. Sí, hay muchas cosas. Cortala, cortala, cortala. Ay, te gusta la TRI, cortala. Ya. Quita, quita. Hola. Ya. Un mundo. Ok. Sí, disculpe, un correo comercial. Eso, no le hagan caso. Es que estamos grabando. Es que estamos grabando en mi teléfono y pues salen comerciales, cosas así. Miren, esta es la casa del presidente. Hay que poner muchas cosas de aquí. En esta ciudad está muy bonita la ciudad. Este video nomás es para que vean la aplicación. Y miren, esta casa que me ve que está súper grande. Miren. Miren. Miren, disculpen mis primas, eh. Bueno, aquí tenemos... Ahorita van a ver cómo me voy a echar un clavado aquí. ¿Ya vieron? Bueno, pues eso fue todo con el video. Goodbye, adiós. Recuerden suscribirse. Si les gustó el video, denle like, denle like. ¿Ok? Adiós.